Esa pelota, Reiner para meter esa pelota, Mendoza, Reiner, va Reiner para meterse, va Reiner y se metió, va Reiner en el centro, está, está, gol, 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 gol. Qué bien la armaron, apareció Reiner para quebrar la línea, para colarse, para meterse hasta la cocina y le puso el sándwich ahí para que se lo coma Vitti, llegó Vitti, una cosa es estar en el área. Rapa de la boca y on top a Ramón que te pegó el otro día, va Velaro, Velaro, Velar, gol, 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 gol de Alianza Lima, penal, bien pateado el gol, adivinó y on top pero fue a la esquina Roberto Peña. Va a apoyarse con Vitio para encarar, va Flores para colarse, va Flores para colarse, va Flores para meterse, Flores, el apoyo para Morel, Morel para darle gol, 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 de Universitario en la última, la decisión de Flores para encarar, para no apoyarse en Vitio, le dio Martín Morel en la última pelota del partido, apareció Morel, se desvió en alguien, apareció Morel en el final, apareció Morel para marcar su primer gol. Pasó Carmona, el pelotazo largo, Carmona con Albueno, arriba ganó Carmona, José Carlos, volando, gol, 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 gol. Gol, lazo de Alianza, jugada preparada, pelotazo largo, pasó Carmona, pasó Carmona y hay que decir otra vez, hay que decir, extrañaba José Carlos que diga eso, ahí en el área de nueve de goleador. Martín Morel, linda distancia le va a dar sacobertis, le dio sacobertis, golazo, gol, 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 golazo de Universitario en un equipo de ñol, algún gol de tiro libre. Por lo que no pudo, Beltrán, picó Vidales para buscarla, Vidales habilitado, Vidales, Vidales, Bazán para darle, creo que Vidales quiso darle al arco, Bazán, Bazán, Albarracín para darle, golazo, gol, gol, golazo. Gol, golazo de Alianza Lima, ay que clásico tenemos, el clásico de los golazos, se encontró una pelota ahí, afuera del área y le pegó el cachetón, la mandó a guardar en el rincón después de esta de Vidales. La banca dejó de calentar la de Alianza Lima para ver el tiro libre. Hay alguien que trabaja de manera distinta, después me dicen Calcaterra, el centro, buen centro, gol, 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 golazo. Gol, de Universitario, paren bien las orejas, paren bien las orejas, la pelotita parada. Peña, la tiene Peña, el balón que viene para Jordi Reina, va Jordi Reina, Jordi Reina, la marca de Galicio, giro Jordi, giro Jordi, giro Jordi, giro Jordi, giro Jordi. Apareció Peña con sus 17 años para ese pase, ese pase a la espalda y después todo fue obra de él. Apareció ahí en el área de delantero central de 9.